¡Fuimos! 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 ¡Gracias! ¡No se vayan! ¡Dale Víctor! 30 segundos ¡En rapidez! ¡En rapidez! ¡No me despeguen los pies del piso! ¡Vuelvan lo mismo! ¡Esto es lo que van a estar escuchando durante todas las clases! Tienen hombros, cintura ¡Juntas! Parece bien, parece bien ¡Estás en frente! ¡Dale! ¡10 segundos! ¡Ya recto! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡1, 2, 1, 2! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡Sale el tiempo! Adominales ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pongan atención! ¡Rápido! ¡Pongan atención! ¡No! ¡Ya no hagan eso! ¡Ya no hagan eso! ¡Muy de frente! ¡Así como estabas trabajando! Ahora, su postura ¿Cuándo es su postura? ¿Sí? La abertura del pies está a ras de hombros Prácticamente tiene que ser a ras de los hombros Ni más, ni menos ¿Sale? A ras de hombros Esa es nuestra postura Las manos ¿Sí? A ras de pómulos Pon atención Edizo Aquí, a ras de pómulos Esto, podemos apoyarnos aquí Metemos el hombro para poder estar bien Y estamos trabajando Un Paso Paso Pasos Uno, dos Ahora siguen bien los brazos Uno No se queden las medias tampoco Empezamos a hacer eso Me quedo y me quedo ahí No, nada de eso ¿Sale? ¿Cómo es un volado? Un lado Un, no, nada más Dejo ir De igual manera el peso del cuerpo Igual hombro Pero tampoco voy a estar trabajando de esa manera No, ahí ya pierdo estabilidad Pierdo fuerza Pierdo la postura Ya no hay técnica No hay técnica ¡Pum! 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 Y ahí vienen los golpes Simplemente hay que plantarse bien ¿Sale? ¿Vendás? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pum! ¡Pum! Ahora debajo Arriba mi mochila Tape ¡No! ¡Pum! ¡Pum! Chiquito ¡Meta velocidad! ¡Meta velocidad! ¡Meta velocidad! ¡Meta velocidad! ¡Meta velocidad! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Vente! Vente ¿Mucho antes a mí? Sí ¡Mucho antes! ¡Mucho antes! Mucho ¿Mucho? ¿Mucho antes? ¿Mucho antes? No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 3, giro, giro, de nuevo, sale, 1, 2, 2, no quiero los casos, no quiero que hagan esto, que se vayan, no, pego, esto con la mano y regreso al lugar, sale, vamos, ahí se viene, sale, no lo vueles, no lo vueles, la misma guardia, 1, regreso y el gancho arriba, sale, otra vez, sale, gire punta, gire punta, sale, sale, momento de hombros, hombros, ahí, sale, sale, apárate bien, ahí está, no llega, apárate bien, sale, dentro, de nuevo, sale, 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 vamos, divíjalo, completamente de frente, de nuevo, otra más, apárate bien, entro, 1, 2, 3, ancho, oper, mi gancho le queda, sale, oper, oper, si, ya manté mi gancho, regreso guardia, y entro con el oper, el corto, toque la mano, con el oper, regreso, no quiero, no quiero, lo caso, no quiero, no quiero, lo caso, aun se bien, aun se bien, aun se bien, si, sale, 1, open, 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 sale, sale, se le bailan, salen, guardia, entro, nada más nada más toque, sale parece bien, funciono, funciono, entro sale sale venga vale, parece bien, sale ahí un poquito, un momento de definición venga 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 para acá venga para acá, venga para acá dentro, sale dentro ya uno sale dentro ok, otra vez, otra vez, vamos uno guardia uno sale sale venga, venga sale uno uno sale, no tiro los casos, vamos uno guardia guardia sale guardia sale guardia, guardia vamos uno otra vez vamos uno otro cuatro tres de regiro muy bien de regiro ahí tiro giro otra vez uno uno vamos guardia, sale uno dos despierte, despierte vamos guardia uno uno dos no seas lo que es oper despierte sale está saliendo el medio en la esquina sale uno uno cuatro ya acaba de trabajar sale guardia vamos uno tres tres segundos sale venga venga uno dos otra vez uno dos tres sale tres otra vez sale uno dos venga uno 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 dos dale uno dale uno otro uno 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 dale tres tres uno cuatro vamos tres uno dos cinco venga 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 igual igual ya uno dos dos seis dale 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 giro venga uno otra más diez segundos solo dos sigan trabajando sigan trabajando vamos 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 uno uno tres brujito brujito sale uno uno vamos uno sale 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 vamos vamos segundos 10 uno dos uno dos ten más cuidado todo eso ten más cuidado también cinco en el pie dos tres tres tiempo sale tiempo todos trabajen las orticas 20 unos dibujetas no sé algo pierde el tiempo ya sucede eso eso y i ve a y a a a y y a a a y